Y así, mire los venas al viento, el mundo sobre el momento, el mundo en los encombros, como un niño, como antes, todo el tiempo lo puedo borrar. Y es que tengo tantas ganas de tenerte como antes, y es que solo me interesa ser tu amigo, ser tu amante. Llegarme su tristeza, aunque sea un poder más, y atacar las sensaciones que pensaré que me da, y es que si yo canta, canta de tenerte como antes. Llegarme su tristeza, aunque sea un poder más, y es que solo me interesa ser tu amante. Llegarme su tristeza, aunque sea un poder más, y es que solo me interesa ser tu amante, y es que solo me interesa ser tu amante. ¡Suscríbete al canal!